La situación que vivimos en los últimos meses con los jóvenes de La Palma, que ahora mismo están reivindicando una eva justa para esos compañeros y compañeras que se quedaron un mes sin clase y que en el mes de mayo afrontarán un examen con el que se juegan su futuro. Y esta organización tiene clara que no podemos dejar a los jóvenes que ya han perdido bastante durante ese mes, que sus familias han vivido un momento muy complicado, no podemos permitir que su futuro esté en jaque.